¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, sobrenicos míos? ¿Pero qué tal estáis? Vamos a echar una partidilla con la bruta, la bruta de support. Es un support que sé que os gusta mucho ver, me la habéis pedido bastante porque, bueno, es un support muy agresivo de cruzar muchas hostias, ¿vale? Tú no puedes tener una línea pasiva con Leona porque las cosas no funcionan así, para eso te coges otro support, así que es un support que os suele gustar ver y digo, coño, bueno, La voy a traer que... Creo que de support no la había traído todavía, ¿eh? La había traído de... En la jungla, de anti-beta, pero de support creo que no. Así que, bueno. Vamos a echar la partidilla. Tenemos en... En top a la pajera, en mid tenemos al quemado, en bot tenemos a la rubia y nosotros con la bruta y en la jungla tenemos a la vieja. Vamos a ver qué tal será la cosa. Su AD Carry, el Corki, tiene el símbolo de haber sido ya en la temporada 3, Challenger. O sea, que malo no será, ¿eh? Habrá que ir con un poquito de cuidado, pero eso sí. Siempre echándole huevos, ¿eh? Siempre lo digo. Leona siempre empieza por la Q, ¿eh? Siempre sin excepción. Ya que no solo te ayudan bastante los primeros trades para ayudar a la jungla para todo, sino que además podéis romper el guard, ¿vale? Si os guardean delante este boost, yo ya estaré atento. Entonces le haces autoataque, Q, autoataque y lo rompes, ¿eh? Te da tiempo a romper el guard. ¿Eh? ¿Dónde vas? Ah, vale, se ha venido arriba, ¿eh? Pues ha salido astilla. Se ha quedado un 20% de vida. Así que ahora que coja nivel 2 me tiro, ¿eh? Vamos, Rubica. Es tirar el zona de carry que a mí me gusta bastante, ¿eh? Sé que le falta, eh, DPS, pero, pues, tiene muy buen poke, es difícil de matar, o sea, tiene cosas muy buenas la de carry. Ya, pues, se ha ido a base a Annie, ¿eh? Pero no está, el primer día no está por aquí. No creo que haya sido una de estos muy inteligentes. Ya tiene cinturita el cabrón, ¿eh? Está bien. Lo esquivo bien. El... No sé si es buena idea que haya recalado a Annie, ya que... Los primeros niveles se les suben muy rápido, ¿sabes? Y no tarden mucho el stone llegar. A la acabar es que me voy a tirar por ellos, ¿no? Está claro. Ahora una poción. Tiene cinturita el cabrón. ¿Vale? Siempre dejaros, eh... Un... Una luz del targo, siempre lo tengo dicho. La verdad es que no me hacéis caso. Dejaros... Hostia, muy bien. Muy bien. Buena esa. Buena esa vieja. Me cago en Buda. Malo, ¿eh? Lo que les estoy diciendo siempre es dejaros una luz del targo, una de las pasivas, para el tanque. Ahí están. Y pues ha tardado en venir, ¿eh? Y no viene con toda la vida. Igual es que la de un bajón, no sé. Pero a la que pueda la engancho, ¿eh? A nivel 1 la reventamos. Tiene que subir a nivel 2 a quedarse prisa. ¡Vale! ¡Buena, buena, buena! Vale, hemos jodido con el exhaust vivo, ¿eh? Vale, vale. Isla fuera. Perfecto. Venga, está bien. Está, está bien. Bien, está, está bien. Ahora sí, ¿eh? Pues... Es que con Leona es un support que lo suyo es que vayas... Que vayas por delante, porque si no... No te queda más que aguantar, ¿sabes? Y esperar un gang. Eso sí, eso es uno de los supports que mejor apoya a un gankeo. Así que sigues teniendo esa baza, pero... Lo suyo con Leona es ir cuanto menos igual que ellos. Pero si vas algo por delante, es una pupa de mujer. Leona... Leona es más hombre que real, ¿eh? Vale. Hemos hallado a posear... Recordad que con Leona su pasiva dejáis la luz, Es que después lo explotan ellos con el siguiente ataque. Eso también se aplica a los útiles, ¿eh? Y estaremos bien así. Y estaremos bien así, coño. Pues claro, lo suyo cuando queréis ayudar a posear es, por ejemplo, Meter la E a todos los minions. Y teniendo que cargar la W. Y cuando explote las pasivas, entonces... Soltar la W, cuando explote la pasiva, soltar la Q. Y siempre haciendo que se aproveche de intentar no solapar Un ataque con otro para que se aprovechen todas las pasivas. Por ejemplo, Leona hace muy bien combo con Corki. Porque Corki se activa la E Y con cada golpe que mete la E, se activa la pasiva de Leona. Entonces los puedo tirar casi todas juntas y siempre van a explotar. Y ganan mucho burst, por poner un ejemplo. Un maldito es el salvador aquí. Me voy a poner ahí las galletitas. ¿Qué nos pasa ahí? Buena, buena, buena. Me he esquivado, ¿eh? Ahí. Vale, vale, ha salido... Ha salido astillado, ¿eh? Está bien. Cuidado ahí. Cuidado, Rubica. Que no te garchen. Que eso sí, tienen un burst ellos increíbles, ¿eh? Como meta un buen Stunan y el otro con usted. Pero está jugándolo bastante bien. La Rubia está jugando... Manteniendo la distancia ahí bastante... Defensivo, pero tradeando. Es lo que te hace el rey. Buah, la ha reventado, ¿eh? Vale, no tiene el Stunan ahora, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rubia! ¡Que te faltan huevos! Te faltan un montón de huevos. Bueno, ya contaba con eso yo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, no tiene mana para Valkyria. Está muerto, ¿eh? Venga. Vas por culo el bigote, escor... Venga, va. Eso fue... Fue un juego que maté. Porque si hubiese tenido... Si hubiese tenido el mana, hubiese usado a la Valkyria, a la W para oír. Y yo hubiese oído fácil, creo yo, pero... Sí, la W ahí estaba sentenciadísima. Acordaos que la última team fight que matamos a... Bueno, la última 2 versus 2 que hicimos que matamos a Ani. A la cría. Gastó el flasher. Buah, está, está buenísimo. Y venga, vámonos, vámonos. No sé, Dragonzico. El Dragonzico. Le estamos dando una paliza al Dragonzico. Tiene necesidad para cortar el Burst que podía hacer a la Rubia, que no la mata. Venga, así está bien. Bueno, pues de momento tenemos bastante ventaja. Vécimo general, así que está bien, ¿eh? Le tiras antes el Exhaust a... El Exhaust a Neon, que esa support tiene mucho daño. Y si le metes el Exhaust justo cuando ella va a meter todo el combo, y mete el Tibber, la W doble y tal. O simplemente a la W de un Aracu le quitas mucho daño. Se puede una vez tirar a Buz y ya está, ¿sabes? Aunque aún ya sea la team fight, obviamente la usaremos en el Bigot de Skorki. O en Zed. El Exhaust en Zed lo jode totalmente. Ya es bastante ultidependiente. Y si le jodes el ultimate con el Exhaust. Puta madre. Leona siempre con el Targon, ¿eh? Bueno, eso. Dale muerte a esa ninja Gaiden, que después nos pone el cuello buitre. El cuello buitre a todos, de hacerme caso. Que me hagas caso, ha dicho. Me cago en Buda. El tanque para nosotros siempre... Es lo que os he dicho. Siempre que haya un tanque siempre guardas una pasiva, al menos, para poder farmearlo. Es mucho dinero. Vale. Nos tira la W real porque nos da velocidad de movimiento, ¿eh? Vamos a comirlo. Castígalo, castígalo. Castígalo ahí. ¡Buah! Venga, hombre. Venga ya. Hombre, esto es una puta mierda. Venga ya, hombre. Se ha ido un puto golpe, tío. Vamos a ver lo deleteado. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Nos ayudamos de la enani para huir, ¿eh? Buena, buena, buena. El telefo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Un cinco, ¿eh? Venga, está bien, está bien, coño. Está bien. Una buena batalla. Sabemos lo que nos quedaba, eh. Ya sabemos que Elixir no estaba aquí. Sabemos lo que nos quedaba de la Q. La Q hace daño a las torres, ¿eh? El daño mágico se le aplica y hace bastante daño. Así que, bueno, la tocamos un poquito y nos vamos. Pero nos vamos debajo de la torre. Que no me fío yo ahora. No me fío de nadie, ¿eh? Aquí todo el mundo se quiere matar. No sé qué les pasa. No sé qué... No sé qué les darán ahí en el backstage antes de salir de la grieta, ¿sabes? Los ponen finos ahí. Un par de pociones. O tres. Mientras aguantemos estará bien, ¿eh? Buena. Buah, es lo que me lo está poniendo el corki. Estoy llegando, ¿eh? Si me espera la vieja podemos... Yo os digo, lo mejor que tiene para mí, lo mejor que tiene los que... Los gankeos los apoya de justicia, madre. Cuidado ahí. Lo matan. Lo matan, lo matan. Me cago en Buda, que lo matan. No lo ves. Me cago en Buda. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Lo matamos, ¿eh? Tanqueo yo, tanqueo yo. Vámonos. Vámonos ahí. Vámonos. Vámonos, sobrinicos. Vámonos. Vámonos. Vámonos, leona... Vámonos, leona isla perejil, ¿eh? Vámonos. 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 Venga va Es que Brand es muy buen midlaner, eh Es muy buen midlaner Pero... Porque tiene mucho daño Una teamfight puede hacer Puede llegar a hacer mucho daño Pero... Contra algo como un Z Uff A ver como un Z Lo puede pasar realmente mal No tiene un stun directo No tiene... No tiene movilidad ¿Sabes? Si lo pido yo creo Lo garcho Pero no... No me va a dejar Un maldito Está el ciego por aquí, eh El Casimiro Prepare for Drake Por supuesto Pero eso ya he dejado yo Visión ahí Nos hará falta Vale Coño Está bajando Brand, eh O sea Madre mía Aquí se han fallado Skill shot Chavales O sea Pero de un equipo Y de otro No hemos tirado 20 mil cosas Y no hemos dado ni una Madre mía Son esos momentos De desalinear los planetas ¿Sabes? Venga, está bien Está bien de tal manera Hostia Hostia, porque le vino detrás El Casimiro Que lo vería por algún Guara al que me va a bajar, eh Pero si no Nos hubiésemos jodido A los dos Pero bien Vale Vale, vale Ya soy ya estaba muerto Pues zoneamos a Corki, eh Buena, coño El pajero ahí con sus dos cojones Venga, va Y ahora Drake, eh Siempre Es inteligente Antes de salir el Drake Eh Tratar de forzar una team fight Si crees que la puedes ganar, eh Como en este caso Nos hemos juntado todos en bot La aplicamos la E Está bien O sea que con la E Aunque no la hayamos hecho apenas daño Porque la tenemos a nivel 1 y tal Sí que le hemos dejado La marca de la pasión al Drake Y eso, pues Apoya el daño, ¿sabes? Vámonos, vámonos Pedazo de sub por la La bruta, eh La brutica Nadie se pone delante De la brutica ¿Para que no, sobrinico? Nosotros qué decís ¿De qué decís? Os he preguntado Me cago en boda Seréis solos siempre Estoy un poco afónico hoy, eh No tengo la voz en condiciones Eso es tanto cantar debajo De tanto cantar en la ducha Esta tiene daño ya el Bram, eh Que no está Es lo que digo Una buena ultimate de Bram Si Bram mete una buena ultimate Y usted a bien Mete una E que rebote Y eso Puedo hacer un daño en área En una tinta Que vamos Ni os imagináis, eh Me la puedo destrozar Buenas Es que va muy bien Corky, eh Que no te tiene maná Cómo te he pillado Cómo te he pillado Le he sacado la mochila, eh Le he quitado la mochila a la niña Lo pillo, eh La Valkyria tiene mucho CD Ahora no tiene maná Vale, vale Eh, me tiro el Targo Así se lo exploto, eh Bah, tenía Flash Qué lástima Si no estaba sentenciado El Targo siempre usado Para defender a vuestra O sea, de carriz y tal Pero en un momento como este Que lo que buscáis es matar Recordad que lo podéis usar Como si fuese una W de Leona Porque eso después explota Y hace daño Que cuando no os haga falta Falta de forma defensiva Simplemente lo podéis usar De forma ofensiva también, eh A mí es un objeto que he partido Está roto, el Targo Por todo, eh Te da 500 de vida Que es muchísimo Por muy poco dinero Reducción de cooldown Vamos Todo lo que tira Eh Vale Uh, venga Eh Buena, buena Le jodí con el Exaos, eh Coño, si es que voy mórbido Con la Bruta Tiene huevos A agarcharme, coño Venga, está bien, eh O sea, bien Cazamos ahí Bien a Ced Y tal y como Le cogió con la Q El Exid Le tiramos el Exaos Le jodimos el combo Y no pudo matarlo, eh Le jodimos los planes Está bien Y vámonos Y vámonos, vámonos Está recalando el bigote Escorki Guadiana para mí La vieja Es de los De los campeones Que nada más salir Me parecieron más Ops Es que se ha comido tantos nerfeos Pero nerfeos Gordos Es que hay gente Hay campeones que le han metido Muchos nerfeos Pero es que hasta la Se la han metido Pero nerfeos Como la tranca de un africano ¿Sabes? Como un africano Le meten los nerfeos Es casi un daño, tío Ese campeón Nada más salió A mí me parecía Que estaba tan fuera de lugar Le metías una Q Una Q En última Y prácticamente matabas Ya una de Carriza No tenía sentido La Q Hacía casi el doble del daño Actualmente Una barbaridad Lo que pegaba Lo que podía pegar La vieja Antes nada más salir Buena Buena, buena, buena Ha salido vivo Quemado Está bien Me han sobrado cojones Ahí Si me engancho a él No sé si lo puse A ver deleteado Por eso va a haber tenido Llega a tener problemas Incluso Pero bueno Está bien Es que yo Escoger a la bruta Y me vuelvo loco Soy muy agresivo Con este personaje Ha pegado una pedra Al Ninja Gaiden Con la sombra Vamos a guardar aquí Porque van a subir Está Ninja Gaiden ahí Está subiendo todo Vamos con la sombra Vamos a ir 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 No puedo gustearlo Vale, tenemos al Corki ahí Vamos Muérete cabrón Venga, está bien Está bien Está bien Está bien Buena hombre Buena Lástima que Brad no tiró rápido el combo Si luego Eh, yo he contado con más rapidez Tenía que haber sobrado tiempo en mi E y en mi Q La verdad es que no se lo esperaba que entrase yo con tantos cojones En el tiempo de mi E y mi Q Vale, sobra tiempo para tirar Una V, doble y una Q Y estunearlo, eh Si hubiésemos hecho el delete y hubiese salido perfecta la jugada A mí así ha salido bien, eh Ha salido muy bien Ha salido bien, coño, he dicho Vamos allá Pero está cumpliendo la rubia, eh Está jugándolo suficientemente bien Ahí también está Tiene a la mejor A la mejor leona de De la isla perejil Ves leona Pueblo paleta La brutica Le pone el cuello buitre De la brutica ¿Vale? Ponemos una pasiva Ponemos otra ¡Uf! Vale, y otra pasiva De nada, mi Q Para eso estamos los Los supports Para eso estamos los buenos supports Ahí, ayudando a mi equipo A hacer la jugla Eso está bien Necesitamos visión aquí, eh He tirado todo esto desprotegido Y Va, es lo que decía Igual se están haciendo drag Mirad, ya estaban ahí No es que nos ha cogido otro equipo Que estaba recaleando Tampoco puede ser yo más Eh ¿Vale? Buena, 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 buena Buena ahí Eh No ¿Qué haces? Joder A mí lo he hecho mal Es real, muy mal A mí lo he hecho muy mal Porque si no hubiera saltado Yo a ese tío lo podía parar Entre el exhaust y la Q No lo hubiese dejado hacer nada de daño Le hubiese metido la QT Y como ha aparecido Después le Antes de que explote la marca Le metería el exhaust Y igual la salvaba, eh Pero está bien No, no está bien, no Está mal Cuidado que Me hace daño ahora, eh Ay, ay Buena, buena, buena Eh Tener mucho cuidado Cuando estéis por debajo De la mitad de vida Con Zed Porque aunque en este caso Yo ya sea muy tanque Porque voy mórbido A base de asistencias Como voy super Voy mórbido Pero Tener cuidado, eh Después no me llega Vale Pues muy tanque Tener cuidado Cuando os quede menos De la mitad de vida Ya Y aunque el Zed No tenga última Pensad que Su autoataque Hace un puñada de daño, eh Hace un chorro de daño Su autoataque Con la pasiva Que él tiene Cuando tiene menos De la mitad de vida Te pega un hostión, eh Así que Cuidado con ese boost Ah, dale Sapo mórbido un poco Vale Una marca ¿Veis? Vamos Vamos dejando la marca Más que nada La ayuda que haces Esa, eh Lo que a mí me gustaría Es que Se viese el daño Que tú haces Porque el daño Le sale Que cuando tú dejas la pasiva Se viese el daño Que tú le haces Al enemigo A mí me gustaría Ha muerto un enemigo Ha muerto un aviado Siempre alerta Para miguico Vamos, eh Se acabó Que lástima Ahí Ahí ha habido Una trifulca Una buena trifulca Está bien Yo estaba aquí Ocupado con el coletas Que quería que me Que me siguiese realmente Estaba pidiendo ayuda Porque si venía es real Teniendo yo todos los Stunts que tengo El target y todo Lo delechábamos Está tirando los últimos Muy alerta Realmente Este es real, eh No me está gustando mucho Lo bueno Vale Me lo he cargado Con el targon, eh Me lo he cargado Con el targon Cuando ha explotado Le ha pegado En todos los dientes Al coletas Venga, está bien Entonces ¿No? Está bien Te cojo así De la melena Pues te llevo Hasta la vida Haciendo el deletas Pero no tengo las nubes Vale Pero ¿Por qué plaseas? ¿Por qué pollas hace eso? Y ya la segunda se lo hace, tío Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy Ya me he ido, eh Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Es que no podía entrar Porque de nuevo Hasta me mataba a mí también Y justo cuando ya podía entrar Para poder meter algo Metí el exhaust Pero ya fue tarde Mataba a Diana Estaba yo Demasiado mal de vida Pero en el real este No me gusta un pelo Está teniendo unos detalles Cada vez que le salta el Zed En vez de quedarse parado O sea, es que Estaba yo a su lado Le podía meter 80 stuns A ese tío Y no lo dejaría hacer su trabajo Y siempre Me flashea afuera Me deja afuera de Fuera del alcance De él, ¿sabes? Eso está fatal Está fatal hecho Además que si saltas Tienes que hacerlo Después de que Él te meta su ultimate No No durante Porque así te sale al lado Igualmente, ¿sabes? Tú tienes que esperar Que te salga Y que te lleves una hostia Entonces moverte Con la habilidad de escape No antes Si no, es úseles Está bien Pues tengo la voz Un poco Estoy un poco afónico No sé si me Si se me notará En el vídeo Espero que no Pero si se nota Si la voz oí Un poco rara Es por eso Es porque Estoy un poco afónico ¿Qué pollas pasa aquí? Bueno, no me lo he gastado El flash Hice bien el insigne Porque esa Esa E significaba Su muerte Están del cal Estoy llegando, ¿eh? Estoy llegando, ¿eh? Venga, venga, están Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado, chicos Buenabuena Ahora sí Aquí lo he folclavado, ¿eh? Mátalo Mátalo tú Así es como a mí me gusta El combo de Leona, ¿eh? Para mí es la perfección E, Q Y después El último es justo Cuando se lo vaya a pasar El stun de la Q Lo voy a caer en el suelo Cuarteado ahí ¿Eh? Claro Ahora Ahora lo ha hecho Como debe de hacerlo ¿Veis como la Q Por la bruta? No por otra cosa Esta tía tanqueada Vamos Lo van a tener muy mal, ¿eh? Para Lo van a tener muy mal Para matarlo Ah, es que Son todo a D ¿Sabes? Entonces yo estoy Stackeando aquí Armadura como un loco Y... Y nada, ¿eh? De hecho Si tuviese un equipo Más equilibrado Con más daño mágico Y tal Con Leona Me suelo hacer De primero De primer ítem Después del Del Targon Me suelo hacer el El Solari, ¿eh? El Solari Me gusta mucho con Leona Mira, como normalmente Estás ahí la frontline Dándolo todo Cuando te juntas Con tus Asesinos guerreros Y tal Luisers y eso Puedes tirar buenos Solaris En una batalla A mi chico este Si le metís Un knock-up O un stun Le hacéis mucho más daño Para que no lo sufriese Mira cómo correr la cebolla Me parece una cebolla Cuando está así Con la cabeza metida Mira, mira, mira El pájaro Si es que está quemado Está quemado Este tío Le echan fuego Las manos De tanto meneas De tanto meneas El nabo Hace calor O es cosa mía Hace calor O es cosa mía El quemadico Viene detrás mío El quemadico Como lo coge a este Lo deleteamos Pues es que Mirad lo que me hace daño Es que muy mórbido Y me estoy estacando Armadura como vamos Así que Creo que hasta lo mataré Uno contra uno Yo alisino Siendo el support Mira, mira por dónde va Venga, venga Está bien Venga, venga No tienen war aquí Eso es un peligro para ellos Tiene nombre de Tiene nombre de pavo Ahora que me dijo Eh Vale, lo hemos tuneado Ese Saus Lo ha jodido vivo Chaval Venga, venga Está bien Ese Saus Con ese Saus Se jodió vivo A Kork Que si no Era capaz de matar Al quemado Y al real El solo es Eh Tiro el targo Está bien Entonces Está bien El El real Tiene voz de Tiene nombre De pava Se llama Mary Ahora juega Un wifu Ahora juega Una pava Las chicas gamers Cada vez hay más Eso está bien Y vámonos Vámonos Tengo la voz Tengo que forzarla Tengo que incluso forzarla Un poco Para que se me escuche No estoy muy afónico Pero tengo la voz apagada ¿Sabes? Que cuando Cuando levantas un poco Al vocitarse Te distorsiona Y se te queda Como a medio gas ¿Sabes? ¡Pum! Venga va Jeje El bigotico Le hemos dado la vuelta Al cuello Del bigotico Está bien Vamos, vamos Es el momento del varón Esto para el que no lo sepa Pulsando Shift Y la habilidad Y la habilidad Aunque lo tengas Y la habilidad Aunque lo tengas en SmartCast Puedes ver la habilidad ¿Veis? Esto lo hace bastante Los jugadores profesionales Los de la necesidad Para cuando tienen que tirar Unas kills desde lejos Y busca la máxima eficacia A veces lo usan ¿Eh? Usando Shift y la tecla Estando en SmartCast Podéis ver la plantilla A ver cómo suena Cuando está el varón Parece que estamos Disparando Con pistola al lato Por aquí ¡Eh! Deja de hacer el payaso Que se ha vuelto loca La vieja Ven aquí A la muestra Vamos, vamos Esto tenemos que ganarnos ya Ahora con el varón ¡Que habemos varón! ¡Habemos varón! No lo dices Cuidado Vale, lo hemos tuneado, ¿eh? Ahora sí lo he dicho Me coño Buah, no me hace ni daño Esta sorre Póngate daño Si tengo 278 armaduras No me toquen los cojones Me he quedado lleno de gracia ¡Eh! Venga, buena, buena Buena Me voy a los 300 de alto 300 de alto Algo no con la W, ¿sabes? Venga, venga Está bien Está bien ¡Que hemos ganado, coño! Como os he dicho Ves Leona Isla Perejil Aquí, aquí, aquí No, la verdad que No la juego mucho Normalmente a Leona Como tanques Suelo jugar más Si me toca ir de super En alguna partida Suelo jugar más Brown O Alistar, ¿eh? Digamos, me siento más skillet Con ellos Pero Leona es muy divertida Porque es muy agresiva Y es muy Es bastante dominante Si tiene una línea En la que podéis sacar Algo de ventaja Y mirad que El bigote Skorky Lo jugaba de puta madre Ya os digo Tenía el icono De haber sido Challenger ya De la Season 3 Y, coño Esquivaba muy bien el tío Sabía posicionarse bien Y tal Pero ha tenido un super Que no está a la altura Ani lo ha hecho bastante mal En forma de ver Algo no es mal jugador Pero que ha tenido Una mala partida Seguro No lo he visto hacer Ninguna iniciación Realmente buena Bueno, también hay que decir Que yo iba muy mórbido Y creaba una front line Que les costaba mucho De pasar A esto y tal Y aparte podía proteger Muy bien al equipo Y bueno La partida ha sido divertidísima Me ha parecido Me ha parecido divertida De cojones Joder Hemos hecho aquí Una puta ecotombe Con la bruta Así que bueno Sobrericos Vanidad, vanidad Coño Ya os digo Creo que En la vida del canal Todavía no había traído A Leona Supo La había traído una vez Creo Pero de O dos De antimeta en la jungla Que es muy divertida Y bueno Aquí la que tenéis de Supo Sé que mucho la queréis ver y tal Y es eso Es un Supo Que me parece muy divertido Porque es muy agresiva Pero Tan agresiva es Que si sacas ventaja Te Te garchas Porque Es que los deja respirar Ahora que estén un poco Pues adiós Tenéis que estar nada más Que con miedo De que le metas Un ultime Que tiene un montón De rango Y como metas Unas matas Eso es así O como mínimo Fuerzas flashes Y vamos Y todo lo que haya Y nada Sobrerillos Eso nada más que decir Espero os haya gustado La partidilla Recordad que Me estoy esforzando mucho Últimamente Por traeros mucha variedad Antimetas Mierdas Así que bueno Espero que Puedes apoyar con un like Si queréis Si no pues nada Os toquen los huevos Hasta luego